¿Y a la Clarela? Sí, sí, está grabando ya. Bueno, por mirar, quiero decir, hay un... Tienes que mirarle a él, sí, siempre. No te voy a estar mirando, ¿eh? Bueno, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco, pues, ¿quién es Pablo Ríos? ¿Quién es Pablo Ríos? Es una pregunta buena para empezar. Las heridas Las heridas Las heridas Para mí fue una época, era mi adolescencia, yo no encajaba en ningún sitio en el colegio. El cuerpo grita lo que el alma calla, o no sé cómo es un poco la... Acción La gente no sabe, no tiene ni idea de estos temas, ni los cree en ellos. Canalizar todos los prejuicios y las opiniones exteriores, sobre todo con un enfoque distinto. Muy bien, muy bien Tienes la oportunidad de hacerlo mal esta vez Muy bien, muy bien Tienes la oportunidad De hacerlo mal esta vez Como te gustaría evolucionar musicalmente, ¿crees que podrías, no sé, te ves tocando de otra manera en el futuro? Pues, si lo de la evolución o la adaptación, para alguien como yo, que trata de, bueno, de realizar una tarea, una obra o dejar algo aquí, o hacer a la gente participe de algo, me preguntas por la evolución. Bien, es una mezcla curiosa, yo creo, entre lo que tú tramas, lo que tú te dejas perder, yo creo también, porque quizás a veces está bien no saber muy bien a dónde vas o a dónde te va a llevar la historia. Y también, todo ello mezclado con las circunstancias, con cómo, rodeado de tus circunstancias, apañas todo eso para ponerlo en pie. Y bailar Y bailar Y bailamos temblando de frío en la actualidad Y caer Y volar Y que sigas bailando conmigo Cuando ya no estás Julio, escucha, no, lo de la cartelería, ¿en qué calles habéis puesto? Porque es que han venido, he quedado con los chicos que hemos hecho un reportaje ya aprovechado, porque se están un poco cansando ya de que les lleve de un sitio a otro. Hemos quedado para esto, ¿entiendes? No hemos quedado para esto. Deja de grabar, deja de grabar. Vale, 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 está aquí al lado, está aquí al lado. Para poderte decir, amor de mi vida Que yo no muero, que yo no muero, que yo no muero, que yo no muero por ti. Por lo que me gusta a mí Con lo que me gusta a mí Con lo que me gusta a mí Todo es tan bonito y tan atemporal Que he perdido el rumbo de algún modo Que he perdido el rumbo de algún modo Y ya no muero, que yo no muero por ti.